¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Me permiten súper súper bien. El día de hoy vamos a viajar a Isla Gorriti, que está ubicada al frente este de Punta del Este, valga la redundancia. Todavía está un poco nublado, es temprano, deben ser como las 11 de la mañana, así que esperemos que el cielo se abra y que podamos bañarnos en las playas de allá. Esto es un viaje en un botecito hacia la isla que dura unos 15 a 20 minutos. La isla Gorriti tiene una extensión de 1,7 kilómetros de largo por 700 metros de ancho en su parte más ancha y 160 metros de ancho en su parte más angosta. Si bien está formalmente dentro del río La Plata, es verdad que sus costas en el fondo están bañadas por el Océano Atlántico de Uruguay. Fue bautizada en homenaje al comandante español Francisco Gorriti en el siglo XVIII. A fines del siglo XIX la isla fue devastada casi por completo luego de un incendio que se provocó y años después el primer intendente de Maldonado encomendó una reforestación de este lugar y permite que hoy en día se pueda visitar la isla y se pueda disfrutar tal y como está. Es uno de los destinos turísticos más atractivos de Punta del Este y lo interesante de esta isla es que también se puede ver la costa de Punta del Este desde allá, así que vamos a ir, obviamente nos vamos a tomar la típica selfie desde allá para ver toda la edificación de Punta del Este y ver la costa de acá en su máximo esplendo. Así que con esta información ya les queda más o menos claro dónde vamos, así que vamos a disfrutarla mejor, dejemos de hablar y vamos a ver. Ya llegamos a la isla Gorriti y si es más o menos como me lo esperaba, está precioso lleno 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 de árboles como en Uruguay entero. Se puede ver perfectamente a mi mano derecha todo lo que es Punta del Este y a mi mano izquierda lleno lleno de árboles y de pinos y de palmeras y de todo. Me encanta, vamos a disfrutar. Lo mejor es que hay un sol espectacular así que me voy a llevar, si o si o por último voy a tomar un poquito de sol. Así que vamos con eso. Algo que no les dije hace un rato es que en el siglo 18 esta isla se utilizó como prisión y en 1817 durante la ocupación portuguesa este lugar se utilizó como hospital llamado de la misericordia. Buen dato ahí. Bueno, para venir a la isla Gorriti tienes que acercarte al puerto de Punta del Este en donde se toma una embarcación por la cual se pagan 350 pesos uruguayos. Te demoran alrededor de 15 a 20 minutos en llegar acá y te dejan, tú puedes recorrer la isla como tú gustes, el tiempo que gustes y cada 15 a 20 minutos van saliendo nuevamente las embarcaciones desde Punta del Este hacia acá y desde acá hacia Punta del Este. Así que te puedes devolver en el horario que tú gustes. Bueno, quiero que me acompañen a poner las patitas en el agua por primera vez en Uruguay porque los otros días como les conté nos tocó lluvia, nos tocó frío y ahora vamos a ver qué tal. Es así, la orilla está llena de piedras y de rocas y de almejitas y cosas así. Así que me voy a acercar un poquito más al lado más donde hay un poco menos para no pincharme los patitos. Quiero que sean testigos de mi primera conexión con el agua. ¡Ajá! ¡Es helada! Me acabo de... Me engañé a mí misma y yo pensaba que estas aguas eran más... Estas aguas eran más tibias. Y no, el agua es helada. Creo que no me voy a bañar. Pero está rico, está rico, sí. Hay que disfrutarla igual. Las nubes van y vienen. sinceramente no les recomiendo tanto quizás venir en estas fechas si quieren disfrutar mucho de las playas ahora si no son fanáticos del agua como nosotros por ejemplo que no no es como nuestro máximo máximo atractivo les recomiendo venir en marzo en estas fechas porque está todo mucho más económico está todo mucho más vacío tienes posibilidades de mejores cosas quizás a mejores precios en el fondo vuelvo a insistir si quieres venir a gozar de las playas y a bañarte todo el día les recomiendo venir en temporada de verano porque les va a resultar mucho mucho más atractivo no sé otro tip importante es que en estas fechas las embarcaciones salen hasta las 2 de la tarde nada más en cambio en el verano salen hasta tarde nos han dicho que te puedes quedar todo el día no sé qué tanto será todo el día pero puedes quedarte hasta más tarde así que eso acabamos de encontrar una especie de piscina aquí así que probablemente nos vamos a zambullir ahí si capto algo lo voy a hacer con la gopro así que vamos a ver si logramos meternos ahí hoy está muy rica esta piscinita lo que sí les aconsejo si ustedes van a venir a isla de la gorriti y tengan con zapatillas para el agua porque está lleno de estas miren de piedrecillas en el fondo que igual duelen las patitas aquí está súper súper rico sepas el agua no es así como que tibia ni nada pero no está tan helada entonces en el fondo igual es súper 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 ah soportable así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No caminamos simplemente porque no hay senderos, entonces no hay que meterse tanto en la naturaleza, cuidémosla. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, que en el Instagram van a poder ver fotos que me ha tomado mi mamá sobre todo. Espero que les esté gustando estos vlogs de Uruguay. Recuerden suscribirse en el botoncito rojo que está ahí abajo, darle click a la campanita para que les notifique cada vez que yo suba un video nuevo. Y con esto nos estamos despidiendo con este hermoso, hermoso, hermoso paisaje rodeados de pinos. Miren, pero qué preciosura. Denle like si les gustó, suscríbanse, ya les dije. Y nos vemos en la próxima con un nuevo video. ¡Chau! ¡Chau! No c'est frío Dis-moi que tu m'aimes Dis-moi juste que tu m'aimes Parce que moi je serais jamais te le dire la première J'aurais trop peur que tu crois que c'est un jeu Sauve moi Je t'en prie Gracias por ver el video.